Caray, maldita calavera, ar. Jamás en mi larga y gloriosa vida tuve que pedir ayuda, pero hoy le pido a vos que me salve de la desgracia en la que caí. Hace siete días iba todo viento en popa. Yo, alegremente, cantaba, disfrutaba, viendo las olas plateadas y lejanas luces de Istambul. Cuando, caray, de repente y sin aviso, un maldito dolor vino desde el fondo del mar negro. Atravesó mi velero y se posó en una de las tres molas que me quedan. No solté ni una lágrima, pero grité tan fuerte que hice caer la luna detrás del horizonte, mientras Asia y Europa se pusieron a temblar. La tripulación vino rápidamente a socorrerme. El más bruto agarró fuertemente el diente y el resto de mis valientes, uno detrás de otro, tiraban con toda la fuerza, pero no consiguieron nada. En siete días y siete noches no fueron quien a sacar la maldita muela. Utilizaban, entre otras cosas, el tenedor, el pico del pez espada, el ancla, etc. Todos los esfuerzos en van. Mi barco, por su bravura, es conocido por todo el mundo. Ahora, por culpa de la muela, estoy como un pez que se ahoga fuera del agua. Sé que vos no es médico y menos dentista, pero es un mago que me es capaz de hacer milagros, utilizando la imaginación y las palabras. Pues, dése prisa, caray. Imaginen que este capitán pirata navega libre por los mares y océanos como antes. Si me saca de este sufrimiento, mi barco pasará de llamarse el temido a José de Esproncera. ¡Ayúdeme, caray!